Bueno, acá estamos. Quién sabe dónde, quién sabe haciendo qué. Pero bueno, les voy a mostrar un poco. Justo, me agarraron. Es mi elemento de grabación. ¿Ven eso que está ahí? No digo que sea mi relación de existir, pero digamos que es mi pasatiempo preferido. Para mí, que no tengo mujer, es casi mi razón de existir. Ah, en serio está abierto, mirá. ¿Tiene una torpeza innata? No, no, nos jodamos. No es momento de... Hereda de padre la torpeza. No es momento de... Listo, lo cerramos. Se queda contento. Pero creo que... No te vas a encerrar. No, dale, boludo. ¿Tiene algún problema? Sí, no, ¿sabés qué? Che, eh... ¿Sabés que con el vidrio no se ve nada, no? No. No es del mismo color. No, no, no sé. Pero bueno, es lo que se consigue acá. Pero en este momento sé que esto va a comprar un poco más caro. A través del libro esto me ha comprobado. Bueno, ¿necesitas filmarlo de adentro o te paso la cámara? Claro. Bueno, seguimos filmando este acontecimiento histórico para mi familia, podríamos decir. Esta es la villa de verdad. Son las cápsulas. El cuello. Estoy tocando la capa, pero noté que la estoy tocando con guantes porque no me animo a tocarla con mis manos. ¿Qué más tiene el cinturón? No tiene nada debajo. No tiene ningún accesorio, podríamos decir. Vamos con las botas. Este lado está cosido. Los dos lados están cosidos. Extraño. Color... Claro, como engaña el color cuando lo ves a través del vidrio. No, no. Parecería más... Mirá el chorreado de tinta ahí. Bueno, sí. Fíjense que termina en B corta, no. No es una B corta. Están cosidas. Las estichas están cosidas. Cápsulas. Cápsulas. Cápsulas están vacías. No tienen ningún peso. El cinturón funciona, miren. Así. Y sale. Ahora lo vuelvo a cortar. Cuatro. Tienes cuatro minutos. Perfecto. Más nada para que vos se llegue a solzar el vidrio. Sí, sí. Lo mirá, estaba cosido ahí. No, bueno, qué querés. Claro, tampoco exageremos. Está bien para lo que es. Pero no... Estas no sé cómo se las pone las botas, eh. Desde arriba un coso se tira. Están cosidos. Tiene velcro. Tiene velcro. No, simplemente de curiosear, pero... De esto tengo la tela. No sé dónde lo cajiste, para comparar así que no te pego. Me... Mirá, me... Olélo, moja, ahora olélo. No quiero hablar nada. Olélo, cuando lo me da, el agua entró. Lo más probable, claro. Olélo. Olélo... Olélo, cuando hayan un refrigerador. Olélo. Olélo... 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 Algo que lo hacía porque yo pensé que era así, pero no. Mirá vos, estaban remachados. ¿Estas también están remachadas? También están remachadas, mirá vos. Bueno, ahora entiendo cuál es el secreto. Chao. Si se da cuenta de lo que acabo de hacer y lo que estuve mirando, es increíble. Acabo de tocar la hebilla y la pude medir. ¿Qué tal? Buen día. Es un evento impresionante para mi corazón. La pude tocar, revisé los más ínfimos detalles. Bueno, después seguimos con esto.